Muy buenas chicos, este vídeo está dedicado a informaros de lo que ocurre actualmente en PC. Solo a informar, no voy a agitar el avispero ni nada de eso. Los que se toman esto como una guerra parecida a la de Xbox contra Playstation, o la de consolas contra PC, o los que les moleste tener un icono más en el escritorio de vuestra pantalla, que cierren la puerta al salir. Como resumen, ni Steam es tan santo, ni Epic tan demoníaco. Ambos son lo que son, entidades multimillonarias, que no merece que nosotros estemos de riña todo el rato por ellos. Comencemos. Este tema es complicado cuanto menos, no es algo de A o B, pero empecemos por Steam y analizando todo lo que han ido haciendo desde su creación muy rápidamente. Quien más que menos sabe lo que es Steam hoy en día. Su fecha de lanzamiento data de 2003, pero no llegó a ser la plataforma tienda que todos conocemos hasta 2008. A partir de ahí pasó desde sus inicios de ser simplemente un gestor de parches a ser una tienda con gestión de juegos en la nube. Desde 2008 hasta ahora ha sido la tienda online de videojuegos más importante, no solo en PC, sino de todo el mundo del videojuego, generando miles de millones de dólares al año. Poco a poco, con las ganancias, parte de ellas se empleaba en mejorar el servicio. Steam Workshops, que es una herramienta de mods, servidores para juegos multijugador, Steam Greenlight para el sector indie y como aduana para poder entrar gracias a los votos de los usuarios, que esto es un punto de inflexión, porque ya no está. Ahora en contraparte tenemos Steam Direct, de lo que hablaremos más tarde, porque es un punto de inflexión, como ya he dicho. Una mejora de seguridad después de muchos ataques, con todo el tema de la autentificación y todo el sistema. Y después todo el sistema de comunidad que tiene detrás, con foros, con sistema de amigos, con todo lo que ya sabéis, logros, discusiones, reseñas, tiene de todo Steam a día de hoy. Pero hay que tener en cuenta que esto ha sido a lo largo de los años. Y ha sido un proceso, para mí, demasiado lento. ¿Por qué ha sido tan lento? Ah, porque no ha tenido competencia ninguna. También tiene el logro de que las Steam Sales, anteriormente y ya no tanto, eran un día marcado para todos los gamers de PC. Obviamente Steam era la triunfadora. Otras compañías intentaron tener sus propias plataformas. De hecho siguen teniéndolas. Las más exitosas Battle.net, con todos los juegos de Blizzard, World of Warcraft, Starcraft 2, Hearthstone, Overwatch, Heroes of the Storm, después, por otro lado, Origin, con todos los juegos de EA, también Ubisoft con la suya, aunque no se independizó tanto de Steam, y más por detrás, pues, GeoGe Galaxy. Pero se ha quedado tan atrás que hasta incluso ha tenido que despedir gente últimamente, GeoGeo. Todo era super happy para Valve, aunque poco a poco fueron saliendo cosas a la luz en los últimos tiempos. Los servidores no eran los mejores del mundo, aunque daban el avión. El control contra los hackers en algunos de los juegos no era nada bueno, que se lo digan a los jugadores de CSGO. Tampoco era muy bueno el control que tenía sobre la comunidad. Y a esto le sumamos, que en 2017 suprime el sistema Greenlight, para sustituirlo por el nuevo sistema Steam Direct. No quiero repetirme porque después voy a hablar también cuando hablemos de Epic y de Steam Direct, pero es algo muy peligroso. Steam Direct simplemente lo que hace es que, pagando una tasa, puedan meter cualquier juego que te salga de la polla en Steam. Traca. Creando horroridades como las que veréis luego, como el caso más conocido últimamente es el de Rape Day, que es un juego sobre violar mujeres. Juego que ha estado casi dos semanas en Steam. Disponible para todo el mundo. Todo esto de Steam Direct provoca que haya una cantidad de juegos increíble que no sirven para casi nada, que no funcionan como deberían, que son juegos que no aportan nada, una montaña de juegos que hacen que otros muchos hundis que si han entrado con el Steam Direct también, que si merecen que tengan repercusión, no destaquen. Porque, ¿cómo vas a destacar dentro de un montón de mierda? Y quizás mierda es un calificativo muy grande, pero es que no se me ocurría otro realmente. Epic lo dijo hace unos días que en su plataforma no habla mierda. Y creo que se equivocaron diciéndolo así, pero es que realmente hay otro término para definir juegos que no sirven para nada. Pero para nada. Porque están ahí para hacer burto, porque la gente dice, ¡Ah, lo voy a pagar! Y tengo mi juego en Steam, como si eso fuera la Play Store o algo así, porque yo qué sé. Bueno, ¿qué más da, no? Y por último tenemos el gran punto de inflexión, que es el porcentaje de dinero que se lleva Steam con cada venta. Un 30%, ole. Y si el juego está hecho con Unreal, le tienen que meter un 5% más, que no solo lleva Steam, solo lleva Unreal, que en este caso creo que es Epic encima. Y los desarrolladores y los publishers lo que hacen es llevarse un poquito menos de dinero todavía. Con esto empieza todo, realmente. Toda esta guerra empieza aquí. Resumamos brevemente la vida de Epic ahora. Epic Store, una plataforma hecha simplemente como Battle.net para soportar los juegos propios de la compañía. De Epic, teniendo solamente de user-friendly un sistema de amigos y un chat para chatear con tus amigos. Con esto, Epic le basta para soportar uno de los juegos más jugados del momento, que es Fornite. Y Epic decide ampliar su Epic Store y empezar a vender otros juegos. Esta es su historia brevemente, porque realmente no tiene nada más. Simplemente una empresa que tenía su plataforma para jugar a sus juegos, que era Unreal Tournament, era Fornite ahora, que chocaba un huevo, que dice, bueno, pues vamos a vender más juegos. ¿Y en qué se centran? Lo primero, en darles a los desarrolladores y a los publishers un 18% más de sus ganancias. Este gráfico es más que suficiente. Steam se venía quedando con el 30% de todo lo que salía de su plataforma. Muchos publishers y desarrolladores indie van quejándose últimamente de esto. Y aparece Epic diciendo que solo se quedan con un 12, menos de la mitad. Steam se entera de esto, de Epic, y empieza a olerse la tostada. Dice, hostia, que se va a caer un montón con esta gente, o que esta gente va a ganar más dinero, y lo mismo crea que haya exclusivos temporales, o exclusivos, como queráis llamarlos al final, que después hablaremos de esto. Lo mismo se van a ir desarrolladores con ellos, porque van a ganar más. Es muy lícito. Y lo que hace Steam es cambiar el sistema. Pero lo decide a toro pasado, y de una forma rara. Porque mantiene el 30% para desarrollos, con menos de 5 millones de ventas. Es decir, a no ser que hagas 5 millones de ventas, ellos se van a quedar con tu 30%. Si haces entre 5 y 10 millones, se quedan con un 25. Y si haces más de 10 millones, te quedas un 20. Para ilustraros sobre esto, os voy a poner en pantalla, algunos de los indies que más han vendido en Steam en los últimos años. Y algunos de los indies que más notas han tenido en Steam, perdón, en PC, en los últimos años. Ahora pasemos a comentar las otras decisiones de Epic, en toda esta guerra, entre muchas comillas. Epic Store aún se está formando. De hecho, podríamos ver todo su planning sobre lo que van a ir metiendo en la plataforma y analizarlo. Pero ahora mismo está a nivel de prestaciones al usuario muy muy verde. Como otras como Battle.net. Pero claro, una quiere competir contra Steam y otra simplemente es un soporte para tus propios juegos. Las críticas destinadas a... Es que Steam es más user-friendly son ciertas. Pero va a cambiar en un futuro próximo o muy próximo. Con esto no quiero decir que Epic Store vaya a ser mejor que Steam. No estoy comparándolas. Estoy diciendo que la gente que dice que no es user-friendly, pues dentro de unos meses sí que lo va a ser. Como podéis ver en la imagen que os he traducido, se van a implementar bastantes cosas para hacer que Epic Store sea más user-friendly al nivel de Steam. Llama la atención que no tengan en prioridad algo tan importante para muchos usuarios como son los logros. Aunque quizás pueda que haya un sistema de logros más complejo que el de Steam, parecido al de Uplay, dándonos puntos por conseguir esos logros que después sean canjeables por cosas extra para X juegos. De las medidas ya implementadas, la mejor para el usuario ha sido la de ofrecer un juego gratis cada 15 días. Y ya van regalados a los usuarios en 3 meses, y usando Is There an Ideal, que coge los precios mínimos históricos de esos juegos, unos 56 euros. Con juegos como Siembleweed Park, Subnautica, Oxenfree, Slime Rancher, Eric Finch... En las demás medidas está aún muy verde, pero bueno, han publicado el planning que ya habéis visto, y parece que todo pinta bastante bien para los siguientes meses de Epic Store. Vamos ahora con el otro punto de inflexión más grande que hay, y que en mi opinión es tan importante como el primero. Epic Games ha usado un método muy rastrero para competir, y es tratar de negociar con compañías que ya tenían anunciados sus juegos en Steam, para que los lancen de forma exclusiva, normalmente temporal, en su plataforma. ¿Qué sacan las compañías de esto? Pues seguramente dinero para el trato, y aparte un 18% más de beneficio, base, que en Steam. Un movimiento rastero que lo que hace es dejar a Steam en la cuerda floja, y a la que compañías como Oxidian, Quanting Dream, Deep Silver o Anapurna ya se han sumado. Y se seguirán sumando gente seguramente. Epic se ha pronunciado acerca de esto también, y ha dicho que esta práctica no la va a organizar para siempre. Aun así, la mayor controversia viene en el estar anunciado ya para Steam, con reservas ya, y ser cancelado para sacarlo después solo en Epic Games. El caso de Metro Exodus fue repentino e inequívoco, y pocos días antes de su lanzamiento, así que entiendo que molestara a según que gente, sobre todo a la gente que lo compró ya en Steam. Con esto, no quiero decir que entienda la reacción de la mayor parte de jugadores. ¿En serio creéis que una empresa que factura 6.000 millones de dólares al año os necesita como defensa? A nosotros únicamente nos afecta que su plataforma, ahora mismo es mucho peor que Steam. Y es normal, porque prácticamente acaba de nacer. Existía, pero solo para juegos de Epic, como Battle.let. La decisión de los exclusivos me repugna, pero no nos afecta económicamente en nada, y aun así la gente empieza a justificar la piratería, porque en vez de comprar un juego en Steam, lo debe comprar en otra plataforma. Chicos, esto de pagar a empresas para que se hagan exclusivos no es algo nuevo. Lo ha hecho Sony, lo ha hecho Microsoft, lo ha hecho Nintendo, lo ha hecho Origin en PC, lo ha hecho hasta dentro de PC Origin, con juegos como A Way Out. ¿Qué coño, tío? Lo repulsivo en sí es que ya estuvieran anunciados para Steam, y que ahora venga y te pague Epic, y tú aceptes no sacarlo en Steam. Eso es lo repulsivo. Por ejemplo, en el caso de Obsidian, el juego estaba anunciado, se anunció, no sé si fue en los TGA o dónde, o en el Paris Games Week, pero se anunció para todo, para Steam, para consolas, y ahora han dicho, ¡Ah! Pues exclusivo temporal en PC durante un año, para la Epic Store. Es un movimiento rastrero, ¿no? Porque ya estaba anunciado. Si no lo estuviera, si dijera, no, va a salir para Epic Store, y ya está, desde el principio, como han hecho con los juegos de Alapurna, por ejemplo. Pues mira, no sería tan grave como lo que ha pasado con Origin, como lo que pasaba con Origin, con sus exclusivos. Yo qué sé. Y bueno, uno de los últimos puntos a tratar, no lo destacaría tanto, a pesar de ser muy, muy bochornoso. Sobre todo, por las varas de medir que tenemos los usuarios. Hace poco salía la noticia de que Epic estaba usando un spyware para hacer un estudio sobre la gente que usaba Steam. Es decir, tenían un estudio sobre... Te metían un spyware para investigar lo que hacías en Steam. Con este spyware veían con qué jugabas, qué juegos tenían tus amigos, qué juegos tenías tú, y esas cosas que se hacen con el spyware, porque yo qué sé. Es una puta mierda, la verdad. Y esto no es defendible. Pero nadie recuerda que Talve también ha hecho esto. En plan, ellos mismos usaban su aplicación, usaban nuestros datos privados, de nuestros amigos, de con quien nos juntábamos, para saber qué juegos destacar en la tienda y para saber qué juegos destacar con nuestros amigos. Es así de sencillo. Es que no es algo... Y sí, vale, era en su plataforma, pero eso no quiere decir que no nos estuvieran espiando cada vez que entrábamos en Steam. Y bueno, al final estamos en 2018. Cualquiera que use una red social ha perdido la guerra ya contra el spyware. Por último, quería hablar de las declaraciones de Epic de la semana pasada, diciendo que ellos no iban a... aceptar mierda en su plataforma. Fornite. Ehm... Dejando la broma aparte, si, era una broma, Fornite ha sido bastante importante para los videojuegos, estas declaraciones iban dirigidas hacia el Steam Direct del que ya he hablado, y hacia la gran cantidad de juegos indies de dudosa calidad que entraron y siguen entrando hoy en día en la plataforma Steam. Lo que genera esto es que cualquiera que desarrolle cualquier cosa podrá subirlo a Steam pagando una tasa. Y casi no hay filtros dejando pasar a juegos como Rape Daily, como ya he dicho. Esto, a la vez, hace que los desarrollos independientes desconocidos que se valgan la pena no destaquen. También lo he dicho. Como también he dicho, el término mierda me parece un término grotesco, sobre todo para un alto dirigente de una empresa supergrande de videojuegos. Pero, tenía parte de razón. Si esto quiere decir que filtrarán todo lo que pueda para que no entre juegos con poco o mal desarrollo, o juegos como Rape Day, y que no se cree lo que ahora mismo está pasando en Steam con todo esto en Steam Direct, pues, apruebo esta decisión. Y bueno, empecemos con mi conclusión personal. Quiero decir unas cuantas cosas. Todo esto era informativo. Ahora esto es mi opinión. Primero, que los usuarios se tomen todo esto entre Epic y Steam como una guerra personal, para mí, es una soberana estupidez. Solo nos afecta realmente en tener que abrir otro programa para abrir otra biblioteca. Y no nos afecta en nada económicamente, que es lo más importante. Dentro de unos meses, incluso podrá competir con Steam en ventajas para el usuario. Cosa que, eso sí, ahora mismo no puede. Segundo, que Steam deje de tener el monopolio casi absoluto que tenía en PC, le va a venir muy bien. Primero a los developers y publishers, que ganarán más dinero por su trabajo y puedo que esto se refleje en nuevos juegos y nuevas IPs, después le vendrá mejor a los usuarios. ¿Cuánto tiempo hacía Steam que no hacía una medida user-friendly? ¿Desde el reembolso? Todo esto le ayudará para que se pongan las pilas. Y coño, de hecho, ya han presentado una actualización por fin de las bibliotecas, una actualización visual, que eran horribles y llevaban años siendo horrible. Cuando en vez de tener un monopolio, hay competencia, luchas por mejorar la experiencia del usuario en este caso. Y cuando no hay competencia, lo que te pasa es lo que le ha pasado a Steam estos años, que te sacaba un cambio o una mejora para Steam, una, dos veces, dos mejoritas al año, una mejorita al año, y es suficiente conformarse si no hay nadie que nos haga competencia, joder. ¿Para qué nos vamos a esforzar más? Es que es algo obvio realmente. Si tú estás solo en tu trabajo y dices, hostia, que bien estoy aquí, voy a tomar mi tiempo para hacerme esto, tal, 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 pero si viene otro, que lo hace el doble rápido que tú, pues espabilas o te bajas a la calle, ¿sabes lo que te digo? Es que es algo así, pues pasa en todos los ámbitos laborales. Por lo tanto, declaro que, pese a que Epic ha competido de forma desleal con el tema de los exclusivos temporales, era necesario que algo como Epic Store apareciera y recordara a Valve que esto es un negocio y que si te tranquilizas, te pueden quitar el monopolio y que es tan importante trabajar con los usuarios como trabajar con los publishers y los developers. Parecía que se habían olvidado de esta lección y ahora solo nos queda esperar a ver cómo se siguen desenvolviendo las cosas. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo de opinión, un pelín largo quizás, pero es que este tema da mucha miga y agitar el avispero siempre suele salir mal. A ver en los comentarios que me dejáis. Espero que os haya gustado y bueno, otra cosa antes de irme es pediros perdón porque en algunos vídeos de análisis, sobre todo en el Kingdom Hearts, por Dios, parezco que estoy súper cansado y en muchos gameplays. Me lo dijeron por un comentario en un vídeo de Pokémon, creo que fue y me lo tomé a la tremenda, pero al final tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Pues porque estoy cansado realmente. Son las 11 y yo llego todos los días de trabajar a 7 aproximadamente y estoy desde las 7 y media salgo de mi casa pues hasta las 7 no vuelvo a llegar. 7, 6 y media casi casi 10 horas por ahí y bueno, llego súper cansado y después me tengo que poner todo el tema del canal y tal y aparte quiero también jugar mis jueguitos y no sé qué acabará antes si el canal si sacrificaré mi tiempo libre bueno, sacrificar, esto es mi tiempo libre me gusta hacerlo si no me gustara hacerlo pues no lo haría y ocuparía mi tiempo libre en jugar otros juegos como sé quiero como estoy pasando ahora pero tengo que tomar muchas decisiones me gusta grabar estos análisis ahora que me he adaptado a ello y sobre gameplays no sé cómo terminará la cosa porque no estoy grabando casi nada todo lo que veis en gameplays es raciocinio puro y duro de todo lo que he grabado antes de empezar a trabajar empezó a trabajar el jueves pasado y bueno es que no sé qué deciros más la verdad pero eso que si veis poco contenido lo siento mucho encima de todo el poco rato tiempo libre muchas veces lo que tendré que gastar para hacer un trabajo de final de grado que lo tengo que poner también en junio y es una putada la verdad no tengo casi tiempo para mí ni para el canal en general y bueno lo siento mucho y bueno poco más nos vemos en el siguiente vídeo y hasta próxima y bueno Gracias.